A nombre del equipo de noticias rápidas le mandamos un saludo ya es lunes y bueno el fin de semana estuvo fluida la información. Lo que nos faltaba ahora el gobierno de la Ciudad de México como una manera de distribuir la gasolina ha anunciado y propuesto un calendario tal y como el hoy no circula así es que usted podrá llenar sus tanques conforme al número de placas y el día la idea que ya cibernautas habían lanzado por redes sociales fue hecha realidad por Claudia Sheinbaum quien también anunció que se prohíbe la venta de garrafones en bidones y todo tipo de envases que no cumplan con las normas de seguridad porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano Enrique Hernández. Una caravana de pipas de al menos 3.500 unidades con doble remolque con combustible se dirige a la Ciudad de México para abastecer algunas gasolineras. La escena fue captada el pasado domingo en la autopista México-Puebla. Las decenas de unidades van flanqueadas por elementos de seguridad. Mientras tanto en la Ciudad de México la mayor parte de las estaciones se encuentran a ti borradas de automovilistas que aún este fin de semana buscan llenar sus tanques. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano Enrique Hernández. En las redes sociales ha circulado un mensaje donde dicen que hay buques varados en Veracruz y que es gasolina y que no hay desabasto. Por eso les vamos a explicar de qué se trata. Andrés Manuel López Obrador declaró que están en espera de descarga diversos buques que abastecen de gasolina en los puertos de México, pues se están revisando los contratos. Este viernes se confirmó que por lo menos 60 buques se encuentran varados en los puertos principales del país, esperando su turno para poder desembarcar. Sin embargo, al estar cerrados los ductos por la estrategia del combate al robo de combustible, no han podido hacerlo. El proceso normal de descarga es de entre 18 y 20 horas, de acuerdo con expertos. Pero existen casos como el tambourín proveniente de Libia, el cual se encuentra esperando desde hace 41 días, el cual se encuentra en espera junto con ocho buques más en el puerto de Tuxpan. Según fuentes consultadas por Milenio, los buques se encuentran en espera debido a que no hay suficiente espacio de almacenamiento en las instalaciones de Pemex, por el cierre del ducto Tuxpan-Azcapotzalco, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Carolina Márquez. Él es Juan, y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Luego de que un camión cargado de ganados impactara contra otro de indocumentados habitantes cercanos a la carretera Isla Latinaja en Veracruz, cometieron actos de rapiña y ahí mismo sacrificaron a los animales para robárselos. Testigos señalaron que el incidente se registró al llegar al kilómetro 103 de la mencionada pista en el tramo que conecta a los municipios de Isla con Cozamo-Loapan. Debido al fuerte golpe, uno de los migrantes murió al instante luego de que le estalló el cráneo. Como podían, decenas de personas se remolidaron alrededor del tráiler y una por una comenzaron a sacar las cabezas de ganado para llevarlas a sus localidades sin que ninguna autoridad pudiera detenerlos. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Donald Trump ya cambió las reglas para otorgar una visa de trabajo, así es que cada vez es más difícil. Conozcamos por qué. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que planea cambios en las visas H-1B que se emiten de forma temporal para inmigrantes con altos niveles de educación para que puedan trabajar en ocupaciones especializadas que eventualmente podría conducir a una ciudadanía estadounidense. Esta categoría de visa aplica para las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado, servicios de gran mérito y aptitudes distinguidas para los proyectos de desarrollo o investigación, cooperativa con el Departamento de Defensa o como modelo de alta costura o para publicidad, según destaca el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Entonces, si bien parecen buenas noticias ante la apertura del polémico presidente de que exista una facilidad para obtener la ciudadanía, también las reglas son más estrictas, lo que reduce la posibilidad de obtener esta visa de trabajo. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Carolina Márquez. En materia deportiva también le traemos todo lo que acontece en voz de Quique Díaz. En la jornada 2 del fútbol mexicano, en el estadio Nemesio 10, el Toluca, se impuso dos goles por cero al Puebla. En Torreón, Santos Laguna le ganó con la mínima de un gol por cero a Monarcas Morelia. En el fútbol internacional, el Barcelona goleó 3 por cero a Leibar, mientras que su acérrimo rival, el Real Madrid, apenas le logra sacar el triunfo de 2 por 1 al Betis, donde recientemente se incorporó el mexicano Diego Lainez. Y para finalizar la jornada, en los play-offs de la NFL, los patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron 41 a 21 a los chargues de Los Ángeles. Con este resultado, una vez más de la mano de Tom Brady, están a punto de llegar al Super Bowl. En la otra llave divisional, Nueva Orleans, le gana 20 a 14 a las Águilas de Filadelfia. Y también en las notas rojas, en las notas de impacto, Alejandro Fernández nos va a dar cuenta de lo que aconteció este fin de semana y parte de la mañana. De Nueva Cuenta, un asaltante de transporte público fue enfrentado por los pasajeros, teniendo como resultado una severa golpiza. Los hechos ocurrieron en la entrada de Tultepec sobre la vía López Portillo. La mañana del domingo, policía acudió para evitar que fuera linchado el delincuente, siendo remitido por robo. En Planepantra, Estado de México, un hombre fue asesinado a balazos. Los hechos ocurrieron en calles de la Colonia Industrial La Presa. En versiones de personas cercanas al lugar indican que solo escucharon detonaciones y cuando se percataron un hombre yacía en el piso lleno de sangre, no hubo detenidos. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Yo soy Enrique Hernández y junto con mis compañeros le llevamos la información hasta la palma de su mano. Por favor, denos una notificación o denos un me gusta, síganos a través de nuestras plataformas digitales que nosotros le llevaremos las notas precisas y concisas hasta la palma de su mano.